Las más grandes historias de la literatura universal Dejan la biblioteca y llegan a tus manos La colección novelas gráficas más te acerca La aventura, el suspenso, el romance La épica, el misterio, el horror Drama En una presentación atractiva, dinámica y moderna La aventura está esperándote, atrévete a vivirla